La información en vivo desde Miraflores, hemos llegado hasta la cuadra 1 de la calle Mártir José Olaya, en donde esta mañana se produjo un incendio que consumió las oficinas ubicadas en el piso 19 de un edificio que se encuentra ubicado en el centro financiero en el corazón de Miraflores. Juan Carlos Barrio, subgerente de defensa civil y gestión de riesgos y desastres de la municipalidad de Miraflores, nos da detalles, nos ha adelantado ya, de que hasta el momento no se ha reportado ninguna personería. Escuchemos. El incendio se ha ocasionado en un data center. En la parte que está cercana a las ventanas se encuentran un rack lleno de baterías que brinda soporte en caso se vaya la luz. Aparentemente eso ha podido ocasionar el incendio. Los bomberos vienen trabajando, ya sofocaron el foco del incendio, vienen reacondicionando la zona afectada. Bueno, no existe ningún herido acá en la emergencia. Tenemos entendido que había alguna persona trabajando, que es la persona que ha dado aviso a las autoridades, pero actualmente ya todo está bajo control. Señalar también, Giovanna Manuel, que uno de los carriles, una de las vías que da con dirección hacia el parque central, más conocido como el parque Kennedy, aquí en la calle Mártir José Olaya, ha sido cerrada por la policía de tránsito y agentes de serenazgo para permitir el trabajo de los hombres de rojo. Escuchemos. El cierre todavía puede ser media hora, una hora, que los bomberos terminen de realizar los trabajos de reacondicionamiento. La avenida Pardo está cerrada desde la cuadra 1, esquina con el óvalo de Miraflores, hasta la cuadra 3 aproximadamente, con la calle Independencia. Por lo demás, las vías alternas, como la calle Avenida 2 de Mayo, está fluyendo con normalidad. En tanto, cuatro unidades del Cuerpo General de Bomberos continúan aquí en el lugar, realizando esfuerzos para enfriar este edificio, pues debido a la presión que ejerce el fuego, se han reportado también la caída de estructuras de vidrio y de drywall sobre otra entidad financiera que se encuentra al lado. Parte de la información que tenemos para compartir a esta hora de la mañana desde Miraflores, informó Diana Pachacama para Éxitos en Lima, 95.5 de la FM.